Tú también eres pecador, no puedes expiar tus pecados pasados, no puedes cambiar tu corazón y hacerte santo, pero Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo. ¿Has creído en esa promesa? ¿Has confesado tus pecados y te has entregado a Dios? ¿Quieres servirle? Tan ciertamente como hiciste todo esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios lo da por hecho. Estás sano, tal como Cristo dio fuerzas al paralítico para andar cuando el hombre creyó que había sido sano. Así es, sí, así lo crees. Gracias.